De todos los músicos del rock argentino, ¿cuál es el que más les llega, admiran, o no sé, hubo grandes pérdidas en los últimos años, Spinetta, Gustavo Cerati, Papo? El mismo Adrián, y Otero. ¿Es verdad, Adrián Otero también? ¿Cuál de todos ellos admiran y por qué? Sí, creo que todos esos son grandes, ¿no? Por diferentes cuestiones musicales o de todos ellos, de todos esos grandes, uno siempre rescata algo, en este caso muchas cosas, ¿no? Bueno, de Cerati obviamente, creo que todo el mundo de nuestra generación lo escuchó y admira todo lo que es como músico, como él sí, como compositor. Y bueno, todos los que... Adrián Otero también fue un maestro para nosotros, por eso tocamos este tema de Memphis, porque con ellos aprendimos el blues. Y bueno, y Papo también, obviamente. La verdad que son grandes del rock nacional, que ya no están, pero que dejaron una... Claro, como vos decís, una huella, digamos, son los pilares, ¿no? De rock. ¿Y ustedes no sienten eso acá en Salta? Miren la gente, ¿no? 25 años. Discos editados. ¿Tienen una banda que los sigue a todos lados? Sí, está bueno. Gracias. Ustedes están escribiendo la historia del rock en Salta. ¿Y qué es, digamos? ¿Qué le pueden decir a una banda que recién empieza? Es difícil que ensayen. Que ensayen, que estudien y que no sean como nosotros. Que la remen, que la... Claro, que se pongan malas pilas. No se llega así tan fácil. Sí, acá lo que siempre en Salta hay, por ahí capaz que está un poco olvidado, pero hay músicos como el Chino, el Chinato Torres, o bandas como Aspil, que esas son las bandas que nosotros vimos y que yo creo que son los músicos que realmente nos han influenciado porque los vimos ahí. Claro, es verdad. Tocaban acá en la Glorieta o en eventos encima que eran raros, digamos, porque eran concentraciones de gente, no eran recitales armados, sino que la gente se juntaba y tocaba. Está buena esa dimensión. Claro, eran, digamos, como eventos muy raros, digamos. Yo me acuerdo haber visto recitales, viste, de la Glorieta ahí donde se juntan ahora. Sí, 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 ahora se juntan a bailar tango. Claro, bueno, de ahí estaba colgado mirando. Fuimos con nosotros. Para el Día de los Estudiantes. Claro, ese era clásico. A la Pirámide o bandas que también a mediados de los 80 tocaban acá en Salta y que venían tocando, inclusive desde antes, ¿no? Como dice el Pelado. Los primeros rockeros acá fueron Pequine, Lamas, bueno, el Chinato, ¿no? Claro, los hermanos Villardel también. Los hermanos Villardel. Todos llevan una, esto que se dice, el rock es una filosofía de vida que Spinetta dice algo así como que el rock se vive por dentro. ¿Cómo es el rock? ¿Cómo lo viven? Ustedes en la calle son tipos normales, tienen familia. ¿Cómo es? ¿Comen asado los domingos? Sí, a veces. Ahora cada vez menos. Ahora cada vez menos, pero sí, a veces comemos. ¿Es una filosofía el rock de vida? Sí, por ahí capaz que tiene mucho de... Uno cree que hay mucho detrás de lo... Y después es la vida normal de cualquiera, nada más que él sí lo hace con ciertas convicciones. Claro. ¿Cómo cuáles? Y sí, hay cosas que sí, que cuesta mucho cuando vos escuchás este tipo de música después de aceptar ciertas cosas. Hay cosas que no te gustan. Sí, sí. Lo que las haces porque las entendés, porque sabés que es para un beneficio, al final de cuentas, qué sé yo. Pero si no, no lo harías. ¿Se sienten fuera de ese sistema? No sé si fuera, pero sí sabés que lo cuestionás. Lo cuestionás, está bueno. Y no podés tampoco, y vos también te cuestionás a vos mismo. O sea, no es que... Sí, sí, sí. No creo que nadie que escuche el rock después vaya y trabaje en un banco como si nada. En el momento de decir, no, sí que estoy haciendo. Está bueno eso. Claro, estoy garcando gente así a dos manos y se supone que toco rock, digamos. Claro, es algo así, digamos. No sé si se entiende la idea. Yo creo que todo en algún punto nos sirve como una conciencia, digamos, que vos tenés que... Sí, está bien. Bueno, hay cosas que no te queda otra, pero que no deberían ser así las cosas. Me parece que eso es lo que el rock siempre marcó, digamos, que las cosas no deberían ser así como son. Es verdad, está bueno eso. Ustedes en un momento eran cinco integrantes. ¿Cómo vivieron esa pérdida de Tomás Federico Acosta, que se fue? Y bueno, como todas las pérdidas duras, además para nosotros, rarísimo, porque una cosa es perder a los padres o a un familiar y otra cosa es perder a un compañero, amigo, te imaginas nunca que se va a morir. Por lo menos creo que... Después, bueno, sí, nosotros a medida que vimos que estaba cada vez más complicada su salud, pues ya lo ilumbraba, digamos. Pero fue difícil para la banda. ¿Cómo se remontó eso después, digamos? ¿La unión de ustedes como familia, como hablábamos al principio, se mantiene intacta? Y sí, tratamos, hicimos lo que pudimos. La verdad que no nos sentamos a decir, bueno, seguimos tratando de hacer lo que hacíamos y que nos salga lo mejor posible. Igual siempre como que queda la sensación de que... Está presente. Bueno, yo por ahí cuando fuimos a grabar el disco, creo que sí, lo debemos haber conversado varias veces, que si Fede hubiera estado ahí en el disco que grabamos en Buenos Aires, por ahí capaz que en esos estudios y con ese tipo de gente lo hubieran entendido mejor como artista, me parece, los ingenieros de grabación. Claro, sí, sí, sí. Nosotros cuando fuimos a grabar notamos que... que todo bien con los técnicos que hay aquí, pero esa gente está acostumbrada a grabar discos que son, digamos, como esenciales del rock. Porque entonces por ahí talento como el de Fede lo podían trabajar mejor, me parece. ¿Y cómo fue la experiencia esa de grabar en Buenos Aires? Fue buenísima. Fue muy, grabamos en el estudio de Labasto, que queda en Luján, a 70 kilómetros de Capital, era en una quinta, el estudio estaba montado ahí. Y la verdad, buenísimo. No había mucho lujo, pero sí el lugar estaba hecho especialmente para grabar y ya tenía un sonido que es lo que habíamos ido a buscar realmente. Así que nos volvimos... ¿Cuánto tiempo le llevó esa grabación? Muy contentos. Estuvimos una semana grabando ahí. ¿Todo el día? Sí, porque directamente estábamos parando ahí a un par de kilómetros de la quinta, pero una vez que íbamos ya nos quedamos ahí hasta la noche. Y fue buenísimo. Conocé gente, las bandas que habían entrado a grabar anterior a nosotros, que ya estaban en un proceso más avanzado. Nos cruzamos todo el tiempo ahí y la verdad que de ahí salieron discos muy grosos, ¿no? Que nosotros escuchamos, me acuerdo, no sé, algunos discos de los ratones paranoicos que nosotros veníamos escuchando desde hace un montón. Fueron grabados en ese estudio y veíamos ahí las paredes con todos esos recuerdos de esas grabaciones también y la verdad que caímos al lugar indicado. Está bueno. Y bueno, nos dimos un gusto. Ojalá que se repita. ¿Y cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo llegan a editar ese disco en Buenos Aires? ¿Con qué ayuda? ¿Económica? ¿Financiera? Nosotros trabajamos independiente, así que tuvimos un apoyo... Lo hicieron a Pulmón, digamos. Sí, sí, totalmente. Y tuvimos un apoyo también de la Casa de la Cultura con el Fondo Ciudadano. Que nos ayudó a cubrir una parte de todo lo que fue grabar el disco, ¿no? Y así que eso fue una ayuda y... Pero básicamente se hizo todo con... A Pulmón. A Pulmón, en forma independiente. Y bueno, nos llevó un tiempo poder hacerlo, pero costó un poco, pero finalmente salió así. Gusto el resultado. Sí. Está bueno. No sé si quieren hacer un temita nuevo. Sí, sí, uno de Ronco, seguro. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Luna en la noche de enero, ya has cantado San angustia y el sabor, de nuevas energías el dolor No es medida ni freno, es lo que tengo Está bien, es mi otra cara que nadie quiere ver Amor sin fotos ni cuerpos conectado En la virtual soledad y lluvias te hacen temer más Más que en otro lugar Pero debo aprender a dejarte ir Por hoy todo está bien, no hay nada que hacer aquí Está volviendo a llover Es lo que tengo Es mi otra cara Vea la luz de la lluvia exacto Amanecer tan esperado, habrá buen aire en la mañana Ya vamos, solo extraño en la noche Es lo que tengo Está bien Es mi otra cara que nadie quiere ver Es mi otra cara Nadie quiere No, no, no No, no, no Gracias